Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de The Secret Life of Pets 2 4K Blu-Ray 4K Blu-Ray, bueno como ven este es el slip que no viene más que en relieve el 4K acá arriba nos dice que contienen dos mini movies, aquí tenemos la espina, la parte trasera ahí pueden ver los extras y bueno y aquí pues bueno este es el peluche que estaban vendiendo aquí en Cinemex que pues bueno si no lo alcanzaron a lo mejor este si lo llegan y preguntan todavía pueden tenerlo eran cuatro diferentes, yo escogí este y pues bueno para que lo chequen y pues bueno aquí ven es todo original de esta película y bueno enfoquémonos ya en el unboxing pues bueno aquí ya está fuera de su slip cover como ven pues todo viene siendo lo mismo checaremos los discos que bueno el que tiene arte sería nada más el 4K y este el Blu-Ray no pero pues bueno ahorita checaremos el menú de este para ver qué es lo que contiene y bien su menú bueno pues aquí tenemos el menú los audios que contiene son estos subtítulos que pueden ver y ahora vamos a checar los extras que serían los las dos mini películas y todo esto pues bueno seguimos con el 4K y bueno pues aquí ya tenemos el menú del 4K chequemos los audios que contiene que pues bueno aquí ya ven son solamente estos tres audios y los extras que serían los mismos que trae el el Blu-Ray y bueno aquí también algo extra que les voy a mostrar es esta edición que conseguí de la primer película que como ven trae un un peluche de Max que bueno esto todavía lo tengo cerrado y pues bueno de esto sería todo espero les haya gustado dejen sus likes suscríbanse preguntas ya saben y hasta el próximo vídeo y